¡Está bien, aquí están los 6. ¡Quin 6, aquí King 6! Hemos visto tanques enemigos saliendo del remócito. Iniciamos nuestro drag en cambio. Es la hora, los señuelos distraerán a esos Panzer mientras nosotros acabamos con sus suministros. ¡En marcha! ¡No la ayuda! 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 ¡Marchando una granada! ¡Abran fuego! ¡Elimínenlos! ¡No la ayuda, esquilos Alemán! ¡Me he cargado a ese gilipollas! ¡Me he cargado a ese gilipollas! ¡Me he cargado a ese gilipollas! ¡A la izquierda, los oficios! ¡El grupo de Estados Unidos, los de la izquierda! ¡Gracias! ¡En el norte, el norte! ¡A la izquierda, los de la izquierda! ¡A la izquierda, los de la izquierda! ¡A la izquierda, los de la izquierda! ¡Y la derecha! ¡Suscríbete! Infantería enemiga, junto al 88 ¡Nazis! ¡Junco al 88! ¡Acaben con esos alemanes! ¡Un alemán menos del que preocuparse! ¡Asegúrese de que esos búnkeres son seguros! ¡Alemanes! ¡Cerca de esos cajones! ¡Por la izquierda! ¡Hombre abatido! ¡Alemanes! ¡Junco a los cajones de suministros! ¡Acaben con esos alemanes! ¡Stevenson! ¡Cúbranme mientras recargo! ¡Enemigo abatido! ¡Hombre abatido! ¡Venid aquí, cobardes alemanes! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Venid aquí, cobardes alemanes! ¡Vamos! ¡Venga! ¡No! ¡Vamos! 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 ¡Hombre abatido! ¡Luis, pégense a mí! ¡Hombre abatido! ¡Hombre abatido! ¡Hombre abatido! ¡Hombre abatido! ¡Hombre abatido! ¡Hombre abatido! ¡Rápido o tarde! ¡Vamos, Davies! ¡Hombre abatido! ¡Hombre abatido! ¡Murphy! ¡No se aleje de mí! ¡Infantería nazi! ¡Al otro lancio! ¡Hombre abatido! ¡Segundo pelotón, avancen! ¡Vamos a darle al sargento Davis y a sus chicos algo de fuego de cobertura! ¡Es una MG-42! ¡Justo delante! ¡Infantería enemiga! ¡Untra los cajones de suministros! ¡Justo al frente! ¡Hemos un hombre abatido! ¡Me he cargado a esa gilipollas! Davis, me alegro de volver a verle. ¡Makregor! ¡Acubierto! ¡Vamos! Davis, acabe con sus reservas de punición y combustible. ¡Muévase! ¡Makregor, visite el perímetro! ¡Y cada morio se crea que estoy haciendo! ¡Venid aquí, cobardes alemanes! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Infantería enemiga! ¡Venga a pasar, enemigas! ¡Humbre, visite el camión! ¡Justo al frente! ¡Me de aquí! ¡Muévase! ¡Vaya, bão, deco! ¡Bán o mar! ¡Humbre, visite! ¡Atenido abatido! ¡Mandona! ¡Mandona! ¡Alemanes! ¡Detrás de aquellas cajas! ¡Acaben con esos alemanes! ¡Mueva de contención! ¡Centro de la boca, baby! ¡Hay enemigos! ¡Cercamente! ¡A el norte! ¡A el norte! ¡A el norte! ¡A la norte! ¡A el 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 norte! ¡Vamos adelante! ¡Lo tengo controlado! ¡Mueva de la izquierda! ¡A su pie! ¡Busquen cobertura! ¡Busquen los ales! ¡Alemanes! Cerca de esos cajones, al sureste. ¡McGregor! ¡Abra la puerta de ese búnker ya! ¡Sí, señor! ¡Léguenme a la fuerza fuerte! ¡Léguenme a la fuerza fuerte! ¡Sanitator! ¡David, revise el búnker en busca de datos enemigos! ¡No podemos perder el tiempo en reunir un montón de mapas inútiles! ¡A callar, McGregor! ¡Pero...! ¡He dicho que cierre la puñetera boca! ¡No! ¡Vámonos! ¡No! ¡Vámonos! ¡Ah! ¡Abra! ¡Ata! ¡Die Deckung gehen! ¡Los! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Hilte! ¡Er wurde getroffen! ¡Eine Milch! ¡No! ¡Entdeckung! ¡Mann am Boden! ¡Vamos! 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 ¡Nos necesitan en el pueblo! ¡Vienen tanques alemanes hacia nuestras posiciones del este! ¡Nos espera una lucha dura de pelotas, muchachos! ¡Llévenos de vuelta! ¡Rápido! ¡Sí, señor! ¡Babies, McGregor! ¡Suban al transporte Belén! ¡Vamos! ¡Aquí ya hemos terminado!